El mercado de traspasos Mercado en el que tenemos ahora mismo 12 millones Insuficientes para fichar a cualquiera de los jugadores que tenemos aquí en el centro de traspasos Las dos opciones son claras, Marco Asensio y Ousmane Dembélé No hay más, son las dos opciones que hay y dependen de lo que vendamos, ¿vale? Sabéis que tenemos a la mayoría de jugadores de esta plantilla transferibles Y nada, habrá que esperar y habrá que ver si conseguimos vender a alguno de estos jugadores Para Dembélé, pues lo suyo sería vender a Márez, evidentemente Y para el caso de Marco Asensio, pues cualquiera de los centrocampistas, ¿no? Podríamos vender a Ramsey o a Fabregas o a Alexis incluso, ¿no? Para traer a Marco Asensio a la plantilla De hecho, se me acaba de ocurrir una idea No, creo que no lo voy a hacer Vale, la idea era cambiar a Alexis por Asensio No, creo que no lo voy a hacer No lo voy a hacer por la simple razón De que no van a aceptar Y perder una semana de negociación Hombre, a ver, estamos a 13 de agosto Si perdemos una semana nos plantamos en el 20 de agosto Mejor no, mejor no vamos a jugar con fuego Vamos a ir con calma Y vamos a hacer las cosas bien Tenemos partido contra Racing de Avellaneda Fuera de casa en la Carabao Cup En la primera ronda Y vamos a ir con el equipo titular La Carabao Cup y las copas en general La pasada temporada se nos dio muy bien Pero muy, muy bien Vamos a intentar que esta temporada también Vamos a ver qué tal Espero que sí, ¿no? La Carabao Cup, pues es un objetivo Oye, podríamos ganarla Acevedo Marca el primero Para Racing Y Semedo empata, vale Semedo empata Me gusta Me gusta eso, sí Me parece correcto Correctísimo De hecho, Ndidi entra por Kanté Un cambio bastante raro Cambiar a un mediocentro defensivo No tiene mucho sentido Uf, algo estará haciendo mal Kanté Para que lo cambien Entramos a los minutos finales No sé si hay prórroga, penaltis ¿Qué hay? Prórroga Hay prórroga y después penaltis, evidentemente Vale, pues estamos en la prórroga Si no Marco nos elimina Racing, ¿eh? No, por favor Por favor, no ¡Sí! ¡Sí, joder! No me lo creía No me lo creía, no, tío Bueno, hemos ganado Hemos ganado en penaltis Fuera de casa Esto es un hecho histórico ¿Vale? Esto es un hecho histórico ¿Cuántas veces ha pasado esto Lo que da de FIFA? ¿Tres? ¿Dos? Dos, tres veces creo que ha pasado Desde septiembre De 2017 Desde que salió el FIFA Oye Sí Desde que salió el FIFA En mi canal Esto habrá pasado dos Tres veces Como muchísimo Y bueno Nos ha tocado ahora Nos ha tocado ahora Y gracias doy Gracias doy Porque caer en la primera ronda Y encontrar un equipo Que es muy inferior Porque es muy inferior Pues la verdad Habría dolido Bastante Me habéis dicho Que me quede Con algunos jugadores Experimentados Yo creo que la idea Es la que ya dije yo Creo que la dije No estoy seguro Pero creo que lo comenté En anteriores episodios De quedarme con estos jugadores Evidentemente Si no los vendo Me los tengo que quedar ¿No? Y la idea es Pues Usarlos Si se quedan Usarlos Si es necesario Creo que no es mala idea Y creo que seguramente Lo hagamos Márez de hecho Está ahí puesto Porque la idea Es quedarnos con Márez Si no lo vendemos Y si lo vendemos Pues la idea es Traer a Dembélé Que de hecho Tendría que mirar Si puedo traer a Dembélé Solo con el dinero de Márez Tenemos 12 millones Por Márez 31 millones de valor Pues igual sacamos 40 No nos haría para fichar a Dembélé Vamos a ser sinceros No nos haría para fichar a Dembélé Habría que vender a alguno más Y no será por jugadores Vale Jugadores hay para vender De sobra Bueno Volvemos a la liga Liga en la que llevamos un empate Fuera de casa Contra Sporting Y bueno Pues habrá que intentar ganar En los próximos partidos Fue por aquí al Salke Tenemos ya al siguiente rival En la de Karabacab Que es Estudiantes Y nos ha tocado en casa Eso me gusta Me parece muy Muy correcto Vale Aquí vemos equipos ya interesantes Está por ahí el Madrid El Bayern El Atlético de Madrid Leverkusen La Roma El Tottenham también está por ahí Hay rivales interesantes Que nos podrían tocar en esta Karabacab Y que ojalá no nos toquen Hasta rondas altas Vamos a seguir Vamos a seguir Porque tenemos este partido Contra el Ali En casa Y con los suplentes De momento Los titulares están jugando Entre semana En esos partidos Más importantes La copa Ese que tenemos ahora Contra el Salke Fuera de casa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver con calma Al Ali Equipo que Está perdiendo Está perdiendo bien Julian Brand Marca el primero Julian Brand Jugador que aporta Muchísima calidad Y va a aportar Muchísima calidad Al equipo A este segundo equipo Ha marcado Leonardo Ni lo he nombrado Porque esperaba el segundo gol Que ha llegado Por parte de Ijeanacho Brand Julian Brand Marca el tercero 3 a 1 Y una victoria fácil Una victoria fácil Sí Una victoria fácil Contra el Al Ali Tres puntos que sumamos Primeros Primer partido En el que sumamos Tres puntos Y cuatro tenemos ya En total Cuatro puntos Que nos dejan En la séptima posición De momento Vamos a ir viendo Ya como está esto Hay cuatro equipos Que han ganado Los dos partidos De los cuatro Tres van a estar En la lucha Y uno no Monterrey Yo creo que no va a estar En la lucha Ni muchísimo menos Ha ganado dos partidos Por 1-0 Y es un equipo Que yo creo que no va a estar En la lucha Por los playoff Ni por el ascenso Ni por nada Ha tenido suerte Imagino En estos dos Primeros partidos Y Y se ha conseguido Colar ahí Igual que el Hoffenheim Bueno el Hoffenheim Da la casualidad Que lleva un partido Pero está ahí abajo Y seguramente es un equipo Que va a estar arriba También el Salke Ya iremos viendo A medida que avanza Llevamos dos partidos Simplemente De temporada Jugamos ahora Contra Salke Salke Equipo que la pasada temporada Estaba con nosotros Si no me equivoco En En tercera división Y que ha ascendido Junto con nosotros Y que a ver si ahora No nos hagan muchos problemas Grugic Sube a 80 Me parece correcto Me parece bastante correcto Vamos a ver el mensaje Oferta por Leno Vale Si 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 Me parece Me parece perfecto Vaya Me parece perfecto A ver 68 millones Veis que lo rechazaron Muy rápido en el City Si que es verdad Que no se que le pasa a Guardiola Que pues no le gusta subir Le ofrece una cantidad Y no sube Voy a pedir 65 Vale un poco menos De lo que pedí en su momento Y aceptan Es que es lo normal Y solo he pedido 3 millones menos Que incluso pidiendo 68 Igual habríamos llegado a un acuerdo No lo se Ya no lo podemos saber Pero no me lo he querido jugar Y parece que por 65 millones Voy a vender a Leno Oye pues si vendo a Leno Por 65 millones Nos llega para fichar a Demelé Nos llega para fichar a Demelé Vale pues Pues no es mala idea No es mala idea Pero lo veremos ahora Después de este partido Fuera de casa Contra Salke Salke equipo duro eh Salke equipo duro Pero equipo al que superamos La pasada temporada En Liga Y equipo al que podemos superar También esta temporada En Liga Lo veremos Lo veremos poco a poco De momento 0-0 Vale Primera parte sin goles Sale Igeranacho Por Gabriel Jesús Que todavía no se ha estrenado No me gusta eso Sale Julian Brand Por su uso Y marca Grimaldo Marca Grimaldo Y estamos ganando Y vamos a ganar Si joder Bien Vale 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 Tres puntos más En un partido complicado eh Partido complicado este El Sevilla ganó el 87 Pues podría haber empatado Podría haber empatado Y se hubiese dejado dos puntos Y Y dos puntos que le recortamos tío Pero no Ha ganado Y ahora mismo es el único equipo Con pleno de victorias A falta de que jueguen Tanto el Dormund Como el Valencia Vamos a avanzar Vamos a ver si Dormund Y Valencia ganan Empatan O a ver que hacen Y Leno vendido Pues Leno vendido Dembélé fichado Yo creo que puede ser así ¿No? Puede ser algo así Dembélé por cierto Me gustaría saber si lleva goles No No está la Table de goleadores De momento Pero seguramente lo esté en algún momento Eh Lingard Está Lingard en Monterrey tío ¿En serio? Parece que sí Guerreiro está por ahí En Remor Es Melzer No, no está No está Dembélé todavía Por esta tabla Dembélé Debería seguir el Dormund No me digas que se ha ido a otro equipo No me digas que se ha ido a otro equipo Que tenemos un problema Bueno, Leno vendido Nos han dado Bueno, no sé ni cuánto nos han dado Pero Es suficiente Es suficiente como para fichar A Dembélé Que sigue teniendo esa cláusula Sí, sí Sigue teniendo la cláusula Vale, pues vamos a pagar la cláusula de rescisión ¿Vale? Nos olvidamos de negociar con el club Porque sabéis que negociamos en su momento Y nos salía por 78 millones Puede ser Sí, creo que eran 78 millones Bueno, pues Dembélé Dembélé por 69 millones Puede venir al equipo Fichajazo Fichajazo, ¿no? Sin duda ¿Me va a llegar? Hostias Pues no me va a llegar Daba yo por hecho que sí llegamos Que sí llegábamos Daba por hecho que sí llegábamos Pero no vamos a llegar No No vamos a llegar A ver, voy a hacer la negociación Y voy a probar Pero No tiene pinta No, no, no No tiene ninguna pinta Voy a rechazar la cláusula ¿Vale? No me interesa que tenga cláusula Y... Cuidado, eh Cuidado porque esto puede significar Que perdamos a Dembélé Esto puede significar Que perdamos a Dembélé Vamos a ponerle así Porque es realmente Lo mejor que puedo ponerle 50 y 6,60 de... De esto A ver, si quito la bonificación Vale, igual si puedo, eh Igual si puedo Porque no cobra mucho tampoco Uf, está... Estamos muy cerca, eh Estamos muy cerca Es que esto de que... Esto de que se le ponga así, tío Es que no me gusta nada De verdad Es que no me gusta nada 6,30 A ver, si lo pongo en 6,30 Puedo subir Puedo subir a 47 Si lo pongo en 6 Puedo subir a 47,700 Vale, pues... Vamos a intentarlo así 47,700 A ver Vamos a poner 6 Y aquí, pues... 47,700 Es de lo mejor que puedo ofrecer No, me rechaza Estamos muy cerca, eh Estamos muy, muy cerca, tío Es una pena que no vayamos a poder ficharlo Con lo cerca que estamos, eh Necesita tiempo para estudiar la propuesta Pues... A ver si en este tiempo Vendemos a algún jugador más O vendemos a alguien O hacemos lo que sea Y conseguimos el dinero que nos falta Vamos contra el Casima Adlers Siguiente partido en Liga Y siguiente partido en el que vamos a por los 3 puntos Eh... Parecido en teoría fácil En casa Con un equipo bastante competitivo Como el que tenemos Eh... Estamos en una Superliga Mundial Y necesitamos una super plantilla, eh Hay que mejorar la plantilla suplente Que ahora mismo es muy buena Pero está perdiendo contra el Casima Adlers Con gol de Agrovic Ha empatado Julian Brand Y espero que llegue en algún momento Segundo gol Ese gol de la victoria También de Julian Brand De verdad, que jugador, eh Que jugador tenemos en la suplente Es que este jugador, tío Es que lo he dicho, eh Lo he dicho Este jugador va a aportar muchísimo Pues otro doblete Otro doblete Y... Digo otro doblete Porque antes ha metido uno Si, si no recuerdo mal Antes ha metido un doblete también Y ya son dos Si no me equivoco Los que llevan esta temporada Y estamos aún en agosto Estamos en agosto Y ya lleva dos dobletes Jugadorazo Jugadorazo Si es que es lo que digo Es un jugadorazo Sin duda Vamos a ver a quien entrenamos Richardson Aquí está del filial Vamos a intentar Entrenar a alguien Que esté ya en el primer equipo Como es el caso de Billy Wilson O de algún otro No sé Tampoco... Tampoco hay mucho donde elegir, eh No, tampoco hay mucho donde elegir Vamos a poner a Billy Wilson Y listo Eh... 87 de agilidad Tiene este jugador Pero bueno Pero bueno ¿Por qué tiene esos 87 de agilidad, tío? Madre mía Qué locura 89 en marcajes Tiene... Tiene Toby Martín, tío Toby Martín Que es el... El busquets El busquets del equipo, eh Bueno, ahora mismo Está un poco flojo Pero cuando suba de media Será un jugador muy interesante Sin duda Buen trabajo ¿Qué pasa? Vale, aumenta el valor del club En dos temporadas Vale, lo hemos hecho ya Por lo que veo Oferta de contrato inaceptable 6,60 y 52 No puedo contestar a eso Oferta por Choufury Vamos a aceptarla, vale Sin pensarlo Y por favor Necesito vender a este jugador Antes de que Dembélé Me rechace Y tengan que iniciar otra vez la negociación Porque si no Porque si no vamos a tener que esperar una semana Y cuidado, eh Tenemos problemas, eh Como tenga que esperar una semana No voy a poder fichar a Dembélé Problemas 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 Necesito vender ya Choufury Choufury, véndete ya ¿Se rechaza el contrato? Es que no estoy seguro, eh No estoy seguro de si Dembélé mete presión Y rechaza O qué pasa Ese mensaje no es de venderlo, ¿no? No, no, no No es de venderlo No es de venderlo Es una oferta por Julian Brand No, no tengo No tengo pensado vender a este jugador Si es que habéis visto Si es que habéis visto Necesito una superplantilla Y para tener una superplantilla Tengo que tener muy buen equipo titular Y muy buen equipo suplente Y el equipo titular es la hostia Pero es que es suplente también Que tenemos a Julian Brand Y Genacho Márez Ociacup Endidi Eh Y Kepa La defensa sí que es verdad que está un poco floja Pero Ya irá subiendo Klosterman realmente tiene muy buena media Para ser lateral Sabéis que los laterales no suelen tener mucha media Y bueno, el resto sí que es mejorable El resto sí que es mejorable Estudiantes Estudiantes de la plata Partido de copa De nuevo Y después contra Pachuca Y habrá un parón aquí o lo que sea Y no tenemos partidos Vale, pues Vamos con el equipo titular Y vamos a por la copa De hecho De hecho los suplentes Los suplentes Vamos a tirar con los suplentes yo creo Vamos a tirar con los suplentes Confío en los suplentes Confío en los suplentes ¿Por qué? Porque es un partido de casa Es un equipo peor Que el nuestro Y después tenemos un partido de ahí fuera Contra Pachuca Que bueno Pues si salen los titulares Mejor Y Genaccio marca en el minuto 5 Y confirma Confirma Bueno Nos apoya ¿No? Apoya nuestra 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 elección Nuestra apuesta Por el equipo B Ha empatado Graziani Pero bueno Es que el empate me da igual ¿Vale? Porque si vamos a Si quedamos empate Vamos a penaltis Y seguramente ganemos Ha marcado Grugic el 2 a 1 Marca Ociacopa El 3 a 1 Y con esto Eliminamos a estudiantes Y avanzamos una ronda más En la cara Va a Oscar Me gusta eso Me parece bien Correcto Seguimos Pachuca ahora fuera de casa Pero antes Chokuri vendido ¿O qué? Si Chokuri vendido Un millón y pico Un millón y pico Que yo creo que va a ser suficiente Yo creo que va a ser suficiente ¿Puedo aceptar esto? Si Puedo aceptarlo Y os manden Belé Llega Al equipo Fichajazo 69.300 Teniendo un valor de 62 De hecho tiene 62 ahora Creo que era 64 No lo que tenía antes Creo que sí Bueno no estoy seguro Y Un salario de 52.000 Que es que no va a cobrar nada Este jugador que viene aquí Y no va a cobrar nada Me gusta eso tío Me gusta que sea un jugador Que no va a cobrar nada Y va a ser uno de los más importantes Sin duda eh Bueno Lesionado Chilwell Cuatro meses ¿Qué hacemos ahora? ¿Tenemos laterales izquierdos? Creo que no Creo que no Lateral Joe Gómez puede jugar de lateral izquierdo Pues va a ser quien juegue Porque Va a ser quien juegue Porque no tenemos a otro No tenemos a otro Estoy por mirar en el mercado A ver si hay algún lateral Porque cuatro meses Son cuatro meses Y Joe Gómez No es lateral Puede jugar ahí Sí puede jugar ahí Pero no es lateral Y nos tendríamos que quedar Con Benzekry Como Central suplente O bueno Aquí por ejemplo Veis Aquí tiraríamos el Cahill Aquí sinceramente Tiraríamos el Cahill No voy a poner a un tío Con 70 de media Lo siento mucho Sabéis que a mí me gusta Apostar por la cantera y tal Pero es que No puedo poner a un tío Con 70 de media Cuando nos estamos jugando Ganar la liga Y no tenemos un equipo Tampoco De De ir sobradísimos Creo que Aquí lo acertado Es poner a Cahill Jugador al que aún no hemos vendido Eso sí Si me llega una oferta Por Cahill Lo voy a vender Y entonces sí pondremos A Benzekry Pero teniendo a Cahill En plantilla Pues me parece una tontería Poner al otro que tiene 70 de media Sinceramente Vamos a Hacer una cosa Voy a mirar Es que no sé Puedo mirar por aquí Por el informe Algún lateral No sé Algún lateral Que podamos pedir Cedido Es que el tema De las cesiones Tío De pedir jugadores Cedidos y tal Es bastante Bastante chungo Es bastante chungo De hecho es que No voy a mirar Laterales ¿Para qué? ¿Para qué tío? Si es que No me van a ceder A ningún jugador Si me queréis decir Alguno en comentarios Pues me lo decís Lo intento mirar Pero Es una tontería Es que es una tontería Es muy raro Que te cedan a un jugador A no ser que sea Un jugador de 60 70 de media En un equipo muy top Es muy complicado Bueno Chilewell Se ha lesionado 4 meses Si tenemos una oferta De 50 millones Por Ociacup ¿No os interesa Fabregas? O Ramsey Es que Ociacup No es transferible Pero igual que os digo Que Ociacup No es transferible Es un tío ya De 26 años A ver 26 años No es que sea mayor Pero tiene 84 de media Ramsey Tiene 83 Que solo es un punto menos Y tiene 28 años Que tampoco es mucho más mayor Podríamos quedarnos con Ramsey Y quedarnos con el dinero El dinero que nos paguen Por Ociacup Porque ese dinero que nos paguen Por Ociacup Más Imaginaos lo que nos puedan pagar Por Mare Más lo que nos puedan pagar Por Alexis Pues nos da para fichar A Don Marco Asensio Por ejemplo Por ejemplo ¿Va a ocurrir eso? Pues no, no creo No creo la verdad Vamos a pedir 65 Vale Suben algo Pero no todo lo que me gustaría Vamos a pedir 62 62 Siguen subiendo Pero No suben todo lo que me gustaría 60 No No sé Y me decía que podía pedir Hasta 65 Me he pedido 10 millones más De lo que ofrecían Ellos ofrecían Han llegado a ofrecer 55 Bueno pues ya no hay que pensar en nada Porque Ociacup se va a quedar A no ser que llegue ahora Otra pedazo de oferta Pero no tiene pinta Bueno Tema de selecciones Sabéis que de momento Nada Porque Porque no Porque si hay parón de selecciones No puedo llevar al equipo Solo puedo llevar a la selección Y evidentemente Eso Nos podría perjudicar En liga Así que el tema de selecciones Los dejaremos Para cuando estemos en primera Que si hay parón de la liga Cuando hay parón de selecciones Vale pues partido contra Pachuca He guardado el equipo titular antes Así que va a jugar ahora Vamos a ver un momento Porque hay partido de copa o algo Aquí nos lo han metido Contra el Villarreal En casa Pues partido Partido duro Podríamos decir Pero Bueno Es un partido Que creo que podemos ganar El Bayern se va a enfrentar al Madrid Eso es bueno Porque uno de los dos va a caer Y son equipos tochos También el Oporto contra el Barça El Barça jugando fuera Puede llegar a caer Está por ahí el PSG El Valencia El Nápoles El Liverpool La Juve también estaba por ahí Eliminatorias Y equipos bastante interesantes Los que tenemos Aquí Vamos al siguiente partido Como decía Contra Pachuca Fuera de casa Y Vamos a acabar bien Vamos a acabar bien el episodio Por favor Por favor Vamos a acabar bien el episodio No tengo ganas de Cabrearme Ha sido un episodio muy bueno Con grandes victorias Con Brand Haciendo Grandes Partidos Vamos a acabar con una victoria más Por favor Y acercándonos al Sevilla Sevilla que está empatado Con la Lazio Vamos a ganar Tío ¿Dónde están los goles? Que yo los veo ¿Dónde están los goles? Tío Pues nada Pues no hay goles de nadie Empatamos Y el Sevilla marca en el minuto 80 Ya ha ganado el Sevilla Un partido en el 80 Y otro en el 87 Me está jodiendo el Sevilla Claro rival Claro rival De esta temporada De momento El Sevilla Veremos Más adelante Si sigue siendo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós